La parte humana de las cocinas del Mercado Basurto de Cartagena Este es uno de los seis videos que hice sobre la gastronomía del Mercado Basurto y la cotidianidad de su gente Hoy veremos la preparación de varios platos de este restaurante que tiene una tradición de casi medio siglo y mucho sabor El restaurante de Doña Ceci y su hijo Javier Buenos días Mi vida, cuéntame de la tradición de tu restaurante Bueno, esto parte hace 43 años cuando mi madre Cecilia Terán Martínez Conocida como la popular Ceci Checho, aquí en el Mercado Basurto Inició trabajando con la difunta Aida Iriartes, su tía, la esposa de Rodrigo Valdés Luego mi mamá se independizó, creó su propio negocio, su propio restaurante y a raíz de ahí esto se ha mantenido hasta el día de hoy Mi mamá siempre fue una mujer soltera Tres hijos, cuatro hijos nos ha mantenido a pulso de su trabajo Como estábamos más pequeños y ella necesitaba venir a trabajar Opto por traerme Y de esa manera aprendo yo El mecanismo y todo lo relacionado con la comida Luego un profesor del SENA llamado Elías Pardo Vino acá y me dijo que por qué no lo estudiaba, si yo tenía el don Que yo lo había aprendido Que él me colaboraba y efectivamente eso hice y lo estudié Luego empiezo a trabajar en varios restaurantes acá en la ciudad, en varios negocios Pero joven yo, mi mal comportamiento pues no duraba en los empleos Entonces mi madre me dice Bueno mijo, esto es mijo de aquí en el local ya Véngase a trabajar acá Y aquí he quedado ya hace 22, 20 años Javier, ¿qué le quitarías y qué le pondrías al mercado basurco? Que la gente con la que uno trabaja aquí a los alrededores fuera más colaboradora Vecino, no todo, pero no hay unión Debería de más unión para que hubiera una mejor organización Que el cliente llegue y se sienta satisfecho y bien atendido Y un espacio limpio, que es lo más adecuado porque va a venir a comer ¿Cómo mejoraríamos la salubridad en el mercado basurco? ¿Qué aconsejarías tú a nivel de administración? Pues más que todo esto debiera ser de unión con los compañeros con los que De trabajo de aquí al lado, los otros restaurantes Más unión, más colaboración, más organización Para poder atender al cliente de la manera adecuada, alta y que se vaya satisfecho Y bueno, a lo que vinimos, empezamos a cocinar Y Javier exprime más este coco que quinceañera ha pensionado Esta es una de las cosas distintivas de aquí del restaurante Cecilia Acá viene a comerse un arroz que es de coco No de coco pasó por ahí Este es uno de los platos distintivos del restaurante Ceci Modificado obviamente por mí Más la receta original de la señora Ceci Javier habla del arroz de mariscos Comienza sellando en aceite, ají pequeño, pimentón y cebolla También cebolla larga y apio Anetsa, mostaza y salsa negra La mayoría de las cocineras aquí compran el día a día Nunca almacenan productos ¿Por qué? Pues yo almaceno productos Compro, tengo mi refrigerador, mi congelador acá Compro el producto y lo guardo De pronto ellas también lo hacen Pero les toca guardar al cuarto frío Obviamente les generaría más costo Entonces mejor preferirían comprar lo que van a utilizar el día Y ese día se trabaja lo que se compró También le pone un toque de comino, vinagre y ajo Y sigue revolviendo Dime que hay ahí Aquí le voy a anexar lo que es calamar Caracol, pala, pota y cabeza de calamar Y también le pone el arroz y revuelve Continuamos con nuestra preparación del arroz con marisco Aquí le voy a anexar su base de su leche de coco Que es con la que se hace Y también se le pone la jaiva y se revuelve hasta que seque Cuando ya está seco se le pone más jaiva para decorar y tapar con plástico Javier, ¿por qué tu mamá ya no está activa? A raíz de la situación de la pandemia mundial Cuando inició Afectaba más que todo a las personas con enfermedades Mi mamá es hipertensa Y dice diagnóstico que no Pero mi padre a raíz de esta situación también murió El popular Terry del Parque de las Flores Él y ese cuadro Entonces nosotros para cuidarla Que nos dure un poquito más Pues decidimos dejarla en la casa Que no viniera a trabajar más Háblame de cómo trata el mercado basurto A los comensales Sobre todo a los turistas Nunca hay sobrecostos Por ejemplo, aprovechamiento Pues esa respuesta te la voy a dar Pero por mí No respondo a los demás Acá viene a comer Y se le va a cobrar los gustos Bueno y estando yo ahí Se ha formado una discusión Javier, ¿qué costumbra estas discusiones aquí en el mercado? Uh, frecuentemente Más con las vecinas mías de frente Por las trabajadoras No respetan ¿Por qué no respetan? Porque siempre se meten aquí A invadir el espacio ajeno ¿Cómo le invaden? El cliente está de pie ahí Como ellas ganan por comisión Siempre están llamando a los clientes Al cliente que viene directo para acá No tienen inconvenientes No, pero si tu sazón es buena No importa Sí Pero igual Invaden los previos ajeno Molesta Esto es cotidianidad Y seguimos cocinando con Javier Un arroz frito Un arroz con coco frito Esta fue la primera leche del coco que le saqué Y la pongo a fritar Con azúcar Wow, bastante aceite De coco puro, ¿verdad? Sí, claro Tengo que mantener así Porque se me quede Cuando tiene color caramelo Se le echa la leche del coco Esto es lo que le llamamos Tito T La fritura de la primera leche del coco Con azúcar Delicioso Ahora pasemos a la preparación del toyo Cuando está así pequeño Se le llama toyo Pero este es tiburón pequeño ¿Con qué condimentaste el toyo? La base principal Tomate, cebolla, ají dulce, ají pimentón Tomillo, orégano, ajo Desmenuzado Se le hace un sellado Luego se le agrega el toro Y por último se le agrega un zumo de coco Para que le dé el toque Para darle esa textura y ese color al toyo Rojito ¿Dónde es que usted come el toyo? Al de Javier ¿Y por qué? Porque es toyo original ¿Usted puede confiar que es original? Aro ¿Y en otras partes que venden? Pura garriga de pescado Aquí te puse arroz con marisco Te puse arroz con coco Te puse salpicón de toyo Y te puse tortuga Te invito a que me pruebes Que pruebes el toro ¿A ti o a la comida? ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver que tal cocina Javier Yo le diré Rico Es cierto que las cocineras del mercado vienen a comer aquí donde sí Bueno, la mayoría, todas Las trabajadoras de los otros locales por lo general son amigas mías y vienen a comer acá donde mí ¿Porque son amigas o por tu sazón? Pues por las dos cosas Más que todo por el segundo punto El sazón Bueno, le dan mi comida 100% fresca Aquí tiene la ventaja de que va a venir a comer y la comida no le va a hacer daño Le garantizo que si no le gusta, no me paga la comida cuando ven Aquí de entrada les tengo Una rica y jugosa sopa de pescado Le tengo un molde de queso Aquí le tengo el tradicional arroz apastelado de cerdo con pollo Le tengo carne en posta Tortuga de mar Ponche Chiwiro Esta comida Nosotros la hacemos acá porque Obviamente los comerciadores la piden Pero Para conseguirla lo conseguimos clandestinamente aquí en el mercado Aquí le tengo una gallina que yo ya Aquí les tengo el rico y delicioso arroz con marisco Acá les tengo Un arroz con coco Aquí tenemos el salpicón de tiburón El salpicón de tollo Acá les tengo el chumí de camarones Bueno, mi gente Los invito a su restaurante Cecilia Mercado de Asultos Centro Pescados Fritos Pregunten Cecilia y Javier Lo de Javier El hijo de Cecilia, el heredero del sabor Los videos de esta serie también disponibles en mi canal de YouTube Comenta, comparte y no olvides seguirme en redes sociales Gracias por ver el video